¿Qué es la jornada nocturna? Nosotros como Secretaría, como Municipio de Villa Carlos Paz, nos adherimos junto con la Secretaría de Salud, vamos a trabajar junto con los chicos de la fábrica, ellos van a hacer la distribución de los preservativos y colocamos los gaseos en ese lugar. Se hace en 23 ciudades al mismo tiempo de la Argentina y la jornada va a realizarse desde las 18.30 hasta las 23.30. Lo que sí queremos avisar es que en el caso de lluvia se va a suspender, se va a posponer en realidad para el sábado siguiente, si es que el tiempo nos acompaña. Y bueno, se trata de concientizar el tema del HIV. Bueno, esta es una iniciativa de HF Argentina que la viene realizando hace varios años y este año nos pidieron la colaboración de Villa Carlos Paz como centro turístico muy importante para la participación de esta jornada. El objetivo es la concientización del estado serológico de las personas. En Argentina se sabe que hay aproximadamente 120.000 personas que conviven con el HIV, de las cuales el 30% desconoce su diagnóstico. Esto es súper importante porque es una enfermedad que puede pasar muchos años de forma solapada, sin presentar síntomas, hasta que el virus se activa. Y ahí es cuando aparecen las enfermedades oportunistas, pero una persona portadora puede contagiar el virus. Por esto es sumamente importante que todos conozcamos nuestro estado serológico. De forma anónima, ¿no? ¿Se hace? Totalmente anónimo, voluntario y gratuito. Son los testeos rápidos que hemos realizado en otras oportunidades también con esta fundación. Y como bien decía la doctora, el lugar va a ser el Cucú de Carlos Paz, el centro emblemático de la ciudad. Y va a ser desde las 18.30 hasta las 23.30 horas. Y va a ser desde las 18.30 horas.